A todos lados un colador es esto, boludo Acá atrás ¿Qué pasa? ¿Cómo? Yo 7 Sí Es que me tocaron buenas almas, boludo Uh, otro A ver este tarado, mirá En el agua, ojo Acá De aquí es donde Estás potente, Cash Joder, qué grande, boludo Qué bueno, pero cuando uno empieza así Es buenísimo, porque hasta te animás, boludo No vas con miedo Escúchame, agarraste los Los Mirá, lanzacohetes Perdón, estoy trabado Encontré más lanzacohetes Acá tengo un subfusil, si lo querés El El de ráfaga Es choto Pero está bueno, boludo Ah, un jugo loco me podría tomar yo también Bueno, vamos Vamos acá, vamos a empezar por las casas Mirá, con el cursor para arriba Oh, guay Joder Estuvo buenísimo, boludo Tiki, tiki, tiki Tiki Del agua De acá Para allá Y empezamos a matar a todos Y con el lanzacohetes Es muy bueno, boludo Está sonando un barril No lo veo Escucho ruidos, no parece Abajo ¿Dónde estás, cofrecito? Arriba Ahora encuentro al puto cofren Vamos haciendo un poco de escándalo Como para que nos escuchen Y vengan a por nosotros Olé Vos siempre encontrás las armas Que a mí me gustan El paraguas El arpón de cerca Es muy bueno Y te digo que llega bastante el arpón Una vez me traje Así me robé munición, boludo Mataron a uno Y agarré Y me traje toda la munición Acá creo que está ¿Qué te dije? Acá estaba ¿Qué es? Una escopeta Sí, es verdad Estamos dentro del círculo Mira Veníte más acá Casi ¿Se conectó alguien? ¿Se conectó alguien? ¿Se conectó alguien? Nunca le doy el techo correcto, boludo Nunca le doy el techo correcto, boludo De mejorar armas Si lo ves Dale, buenísimo Tenés de todo ya No paras de romper Y acá no viene nadie Que entren ¿Qué es lo que matamos recién, boludo? No quiero que te arregle Estás mejorando armas ¿Y por qué no besas? Si esto no es para mejorar armas A ver si puedo mejorar el lanzacohetes 200, 200 y 200 ¿Qué me falta? Voy a mejorar el lanzacohetes A ver ¿Qué tal? 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 Hay otra cosa de hierro acá Es raro que no venga nadie boludo Ah la tormenta ya está Bueno ya está acá Uh mejor es lanzacohetes también boludo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos vamos ¿No se ascas? ¿La vas a mejorar? Te espero en todo ese bolso ¿Qué te queda? No, no Bueno, está ahí, yo ya veo el círculo, pero acá ahí lo veo No tomes munición de lanzacohetes, ¿no? Mataron al ponque No venés más, boludo Se queda atento Sí, 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 está acá No quiero ir de señuelo, boludo Sí Sí Ah, no, blindaje, no ¿Estás disparando? ¿Hay alguien? Allá enfrente, sí, sí Allá construyendo, boludo Allá, alá Acá abajo Uh, un helicópter No, si querés cuando bajen le damos un pepinazo con esto Ahí Ah, me dio Pero qué rápido que te mataron, boludo Bueno, viste ¿Sabés qué nos falta? Yo estaba con muy buenas armas A mí me faltaba un francotirador Me faltaba eso, lo que tiene este colega Tipo, cuando los ves Porque si no, yo me tengo que acercar mucho para ver el movimiento Para darme cuenta de dónde están Cuando te Cuando te hacen un tiro Es francotirador a la cabeza Cuando morís de un tiro así seco Pumba Si no, viste que te va restando Pero qué buena la de recién de la playa Cash La mejor, boludo Yo tenía lanzacohetes ahí Pumba Porque no sé si Le tenés que Yo qué sé Para mí el lanzacohete Viene como Relentizado En cámara lenta Es fácil de esquivar Me da la sensación a mí Si lo tenés